Él vino imputado a la causa por homicidio simple a raíz de un suceso que pasó con una persona que abusó de su hija. Él quebró emocionalmente, cometió este hecho, se presentó en la comisaría, le imputaron el hecho, estuvo más o menos ocho meses en prisión. Después fue escarcelado porque no tenía antecedentes y nada hacía presumir que se vaya a ir, ni mucho menos. Y llegó al juicio en libertad a la espera que se resuelva su situación. ¿Cómo era, digo, el estado anímico de él? ¿Él estaba desarrollando? ¿También estaba trabajando? Sí, él siempre, desde los 15 años que trabaja, el único impas que tuvo de trabajo fue cuando estuvo detenido. Estaba trabajando en los últimos años en una empresa en el polo que lo había contratado. Cuando cae detenido se queda sin trabajo, la gente del trabajo hizo una colecta para él, para ayudar a la familia porque todos dependían de él. Y cuando salió, otra vez retomó las actividades al banil porque es una persona muy querida en el bar y lo conocen todos y por suerte tiene trabajo al banil. Obviamente siempre buscando algo más formal o más estable, pero no, pero bien, por suerte, porque la familia depende de él, él es el encargado de mantener a la familia. Hablando técnicamente con respecto al tema de emoción violenta, ¿cuánto tendría que darle justamente la pena? La emoción violenta se da cuando él se quiebra emocionalmente y lo que hace la ley es atenuar, o sea, disminuir la pena para aquellos casos de personas que están en un estado que no pueden decidir por sí mismas qué hacer o se ven limitadas en la capacidad de razonar o de valorar los hechos. Entonces, lo que hace la ley no es perdonar el hecho, sino es justificar la emoción que esa persona tuvo. Y la escala penal, que un homicidio simple va de 8 a 25 años, en este caso va de un año a 3 años. Entonces, una persona como él, que no tiene antecedentes, no creo que vaya más allá del mínimo de un año de ejecución condicional. ¿Y cómo está él luego de este juicio? Y yo hablé ayer a la tarde, después de que ya estuvimos en el juicio, estaba mucho más tranquilo, pasó unos días terribles porque ya hace 3 años que viene con esto arriba de la cabeza. Y él, si bien estaba preocupado por su situación, por volver a estar detenido, le preocupa mucho la situación actual de la nena porque la nena todavía no está recuperada de lo que pasó. Entonces, a él no le importaba tanto, me dijo, volver a ser detenido, volver a cumplir, sino que le preocupa más que la nena se pueda recuperar y ayudarla para que se haga adelante. Doctor, es una familia muy vulnerable, ¿no? Muy vulnerable, muy unida entre ellos. Son 3 hijas y el matrimonio. Él se hizo cargo de 2 hijas que no eran de él, las adoptó como propias y, de hecho, funcionan como una familia, la verdad, que muy unida en ese sentido. ¿La chiquita recibe asistencia psicológica? ¿Recibió durante este tiempo? No, en la actualidad no y, bueno, se los asesoró al respecto para que puedan buscar una asistencia que le permita atender. La verdad, la situación que está pasando ella no es la ideal porque tiene muchos problemas para, a raíz de lo que pasó y sería bueno que la atiendan cuanto antes.